Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo más avances de la obra del transmilenio de la carrera 68 para este vídeo les estaré hablando del tramo entre la calle 24 hasta la calle 53 con carrera 68 en donde una de las ventajas en términos de movilidad es la mejoría de la velocidad promedio que actualmente entre semana oscila entre los 10 y los 20 kilómetros por hora la mega obra fue dividida en 9 tramos que permitirá un mejor control en la ejecución de la obra una construcción más rápida y garantizar la transparencia en la contratación quedó en manos de cuatro firmas llamadas consorcio eucarístico, consorcio infraestructura, consorcio LHS y constructora con concreto para empezar sobre el costado oriental de la oreja de la calle 26 podemos ver ya colocadas todas las vigas del nuevo puente intercambiador de buses de transmilenio que servirá para cambiar de troncales rápidamente y quedará ubicado sobre una de las orejas vehiculares del puente de la calle 26 y con todas las vigas ya instaladas en este puente curvo intercambiador ya se inicia la recta final correspondiente a la actividad de la fundida del tablero vehicular también como podemos ver ya se habilitó el paso del tráfico mixto por el nuevo puente oriental ahora en este grupo ya se está construyendo el nuevo puente occidental el cual ahora pudimos observar que ya está totalmente fundido y asimismo los aproches o rampas de aproximación también ya se observan que ya están construidas y pavimentadas las calzadas y tal vez únicamente se esperaría de que se terminen de fundir con el pavimento rígido la calzada exclusiva de transmilenio en los aproches del puente este puente restante se va a adecuar y reforzar para permitir el paso de los buses con el cambio del tablero y las vigas longitudinales se espera que en lo que resta de este trimestre se continúe trabajando en la pavimentación de este nuevo puente occidental que resta por entregar y asimismo que se sigan construyendo las calzadas mixtas y exclusivas en ambos sentidos y de hecho en una parte ya se puede observar que se está haciendo la pavimentación de estas nuevas calzadas luego de pasar el puente de la calle 26 se ven igualmente algunos cierres sentido sur norte relacionados con la construcción de las calzadas y los andenes hasta la calle 53 muy cerca del parque simón bolívar en donde también podemos observar el grupo número 6 que es uno de los grupos más retrasados de toda la obra de la avenida 68 a pesar de que se ve poca actividad de obra se pueden ver algunas calzadas ya terminadas así como también algunos andenes en el costado norte sur y ya se puede observar tanto la calzada exclusiva como la calzada mixta del sentido sur norte totalmente terminadas y curiosamente este es quizás el único punto en donde la calzada mixta se está realizando con pavimento rígido es decir en concreto y no con pavimento flexible es decir con asfalto como en casi toda la avenida por tanto se espera que pronto se terminen de construir estas calzadas y se entreguen para el paso del tráfico mixto para poder empezar a construir por donde actualmente se está dando paso así como también se espera que se terminen los andenes en este mismo sentido sin duda alguna este grupo 5 es uno de los tramos que más tienen significativos avances en construcción de calzadas y andenes así como un avance significativo en la construcción de los tres puentes para buses de transmilenio y para tráfico mixto en donde uno es decir el puente oriental ya está terminado y desde hace aproximadamente un año ya se iniciaron los trabajos de construcción de este nuevo puente vehicular occidental con 225 metros y 10 apoyos por tanto lo único que se esperaría es que se termine de pavimentar la calzada vehicular también que se termine el andén y ciclorruta del puente que quedará ubicado en el costado occidental del mismo y por último que se termine de realizar obras complementarias como la señalización y esto se calcula que demore unos 90 días aproximadamente y como decía antes en la actualidad ya se terminó todo el puente oriental de la calle 26 ya se está dando paso vehicular en contraflujo a tres carriles por sentido uno de los cuales será exclusivo para transmilenio y los restantes para el tráfico mixto y la construcción de andenes a los costados dentro de las obligaciones del contratista está construir el puente intercambiador curvo que mencioné antes que conectará la troncal de la calle 26 con la de la avenida 68 permitiendo así que las rutas que vengan del norte o del sur puedan conectarse más fácilmente sin tener que pasar obligatoriamente por la Caracas o la NQS de otro lado volviendo al puente exclusivo que se está realizando ahora por la calle 26 como dije antes ya se pueden ver las vigas totalmente colocadas y ahora se espera de que se termine de fundir el tablero vehicular tanto por el costado de la calle 26 como por el costado de la carrera 68 y asimismo mientras tanto ya se viene adelantando la construcción de lo que será el aproche de este puente intercambiador por el costado de la calle 26 así como también se viene trabajando en la construcción del deprimido peatonar que servirá para la ciclorruta que estaba antes en este sitio en la 26 y por obvias razones no se podrá dejar a nivel y la única forma es hacer un deprimido peatonal en el costado norte de este separador central de la calle 26 el cual ya se puede observar que se han hecho muros pantallas para luego poder realizar la excavación y de hecho ya se está empezando a fundir la placa inferior de este deprimido para ciclistas asimismo en lo que tiene que ver con el aproche ya se realizó la estructura que consistía en construir tanto unas columnas como unas vigas superiores y asimismo también se está viendo ya terminado los muros laterales en concreto y solamente quedaría pendiente por realizar el relleno que consiste en construir unas placas superiores que soportarán el paso de los buses y para construir este aproche sobre la calle 26 se tuvo que cerrar la calzada exclusiva en ambos sentidos así como un carril en ambos sentidos de la calzada mixta que está siendo usado para el paso de los buses así como dos vagones de la estación de Transmilenio Salitre El Greco siendo así oficialmente ya se terminaron todas las pilas de este puente curvo tan solo se espera que se termine de hacer el tablero del puente y por supuesto el aproche por este costado esta vez pudimos observar como se realiza el armado del acero para el tablero principal de este puente curvo exclusivo para que luego posteriormente se realice la fundida de sitio en concreto mediante una máquina hormigonera que lleva el concreto líquido mediante un sistema de tubos a presión hasta llegar al punto en donde se debe fundir la placa también mediante este sistema se está realizando la fundida de los antepechos de los puentes o más conocidos como New Jersey así como también se viene realizando la colocación de las formaletas el armado de acero para los tableros entre otras actividades en este proceso de fundida del concreto es fundamental el correcto vaciado y vibración para evitar patologías estructurales más adelante y como podemos observar en parte de la recta de este puente ya se puede observar totalmente terminado el tablero vehicular en por lo menos unos 300 metros y solamente faltaría por ser pavimentado y como lo dije antes se espera que en los próximos meses se siga realizando el tablero vehicular tanto por el costado de la calle 26 como por el costado de la carrera 68 hacia el sur así mismo también se está construyendo el aproche de este puente exclusivo por el lado de la carrera 68 con las mismas actividades y de hecho ya se puede observar que la placa superior que soportará el paso de los buses ya está totalmente fundida y únicamente faltaría por ser pavimentado la idea es que los aproches sirvan como rampas para que los buses puedan subir y descender del nuevo puente y así mismo se unan a las actuales vigas del puente que ya fueron colocadas así como también ya se puede observar la calzada exclusiva del sentido sur-norte ya terminada por donde ahora pasa el tráfico mixto para que así se pueda terminar de construir totalmente la calzada exclusiva por el sentido contrario norte-sur y así mismo una parte de la calzada mixta de ese mismo sentido pero se puede destacar una parte de la calzada exclusiva del sentido norte-sur terminada en cercanías al puente de la avenida de la esperanza por tanto a partir de ahora lo que se esperaría es que se avance rápidamente en la construcción y terminación de las calzadas exclusivas por el sentido norte-sur entre la calle 26 y la avenida de la esperanza así como también parte de la nueva calzada mixta para que cuando se termine se pueda dar paso al tráfico mixto por esos dos nuevos carriles para poder terminar de construir las calzadas mixtas y los andenes del sentido norte-sur que son las calzadas por donde actualmente se está dando paso vehicular y son las únicas faltantes por intervenir en este tramo actividad que también se presume que comience en este año o más tardar en el próximo cuando ya estén terminados tanto este nuevo puente occidental de la calle 26 así como también las calzadas exclusivas en ambos sentidos y por último el avance de obra de este grupo 5 correspondiente a la construcción de estos tres puentes de la calle 26 así como un kilómetro de troncal con fecha de corte del 3 de junio es del 80,78% versus un avance programado del 79,89% por tanto se puede seguir concluyendo que este grupo 5 es uno de los grupos que mejor avance tienen de obra y será uno de los primeros grupos en terminar esta construcción de la troncal de Transmilenio por esta carrera 68 y avenida calle 100 y de hecho este es uno de los grupos que más van adelantados y que será entregado probablemente el próximo año y también este es uno de los grupos en donde más trabajadores se ven por tanto la constructora con concreto se convierte en uno de los mejores consorcios de la construcción de esta nueva troncal de Transmilenio y para el caso de este grupo 5 se reportan unos 366 trabajadores laburando en este tramo de los cuales se ven aproximadamente entre un 30 y un 50% y un valor total de la obra de 208.086 millones de pesos así como también la interventoría de este grupo es a Yesa Ingeniería y Arquitectura también un contratista que está presente en varios grupos de la construcción de esta avenida así como otras obras en Bogotá que también reporta 44 trabajadores para un valor total de 22.268 millones de pesos sin duda alguna con la troncal de Transmilenio se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de Bogotá hacia zonas como el Parque Simón Bolívar o el sector de Metrópolis y viceversa se construirán 13,7 kilómetros nuevos de ciclorrutas y se desarrollará la reparación de 4,3 kilómetros de ciclorrutas ya existentes la troncal de Transmilenio se entregará entre el próximo año y el 2026 según las características de cada contrato y estas ejecuciones de obra que vieron en este video hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 5 del proyecto de la carrera 68 y calle 100 que fue dividida en 9 tramos desde la autopista sur hasta la carrera 9 en donde en el día se pueden ver muchos trabajadores y maquinaria como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video